¡Métete otra vez, métete otra vez! ¡Métete, güey! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Este es mi primer video de YouTube. Estoy jugando Grande Faro, espero que lo disfruten. Si le dan like, pueden ir a ver mi página de Facebook, ahí streameo. Pero sin más demoras, disfruten el video. ¡Métete, güey! ¡Qué peor! Ya soy arriba. Ya estaba atrás de ti, pendejo. Estaba allá adentro, atrás de ti. ¡Ay, güey! ¿Dónde nos dejan, güey? Estoy muy cubierto, güey. Ahora sí. Güey, yo respanean. Es que te respanean en medio del parking, güey. ¿Por qué te respanean en medio del parking? ¡Nerga! Mi pedo es que fuera jueves, güey. Oh, no, no, no. Ya está, güey. Ok, me voy a venir a tu puto servidor, güey. Para que dejes de estar de mamón. A ver, tú manejas. Tú manejas allá, güey. Ok, yo manejo. De volada, güey. ¡Súbete! ¡Súbete, puto! Espero que no los maten a estos güeyes. Me hicieron la microfea, ya que güey ya están haciendo la misión. ¿Y el de acá? Sí, a la verga. ¡Esperate! Una, dos, tres. ¡Qué pedo, güey! ¡Mate a todos ya, güey! ¡Ya los maté, luchas, güey! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Necesito las pistolas! ¡Ah, mira, qué, 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 qué. ¡Necesito las armas, güey, no, manas! ¡Qué rico, güey! Puedes matar a gente y no te agarra la policía. ¡Recógeme, güey! ¿Está volado? ¡Este güey es el pinche lorra, es el culero! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo cambias de arma? ¿Ya mataste a todos? ¡Falta uno, güey, atropellalo! ¡Ve por ahí, ve por ahí! ¡Quiero, quiero el dinero de todos, güey! No, güey, aquí no te pares de enfrente, güey, no te pares de enfrente. ¡Ve a parar de enfrente de esa madre, güey! ¡Esta cuadra azul, güey! Yo con esa siempre me curro en esta misión, güey. ¡Ah, chinga, que tú, güey! ¡Ahí está! ¡Qué locos, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Esos güeyes nomás entraron ahí como pinche Rambo, güey. ¡Qué pedo, güey, los atropellaron, güey, los últimos! ¡Fúrate, fúrate, güey, porque está muy padre la siguiente parte de la misión, güey! ¡Ah, ven, 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 recózame, puede, recózame! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Van a estar disparando en el carro, güey! ¡Los tres casi me quebran, güey! ¡Mientras no me salen! ¡No, güey, no se detengan, güey! ¡Ese güey se tiró a nosotros, güey! ¡¿De qué pedo?! ¡Ya sé, güey! ¡Ni siquiera era uno de ellos, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¿Me están disparando o no están disparando? ¡Y yo! ¡Para adelantar el tráfico, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, mano! ¡Me estás enterando a todo el... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese que está perro, güey! ¡Ya cambié el emoji! ¡No, me están disparando, güey! ¡Ya me di cuenta, güey! ¡Güey! ¡Cálmate! ¡Yo les disparo, yo les disparo! ¡Ah, cabrón! ¿De dónde me lo están disparando, güey? ¡Si no hay nadie a entrar! ¡Oh, estos güeyes de amarillo! ¡A la verga! ¡Ya se murió, güey! ¡No! ¡Es que esos güeyes se quedaron a pelear, güey! ¡No mambo! ¡Están a pie, güey! ¡Matando! ¡Esos güeyes les vale verga la misión, güey! ¡A la verga la misión, güey! ¡Güey! ¡Tenemos que esperar a los otros güeyes, ¿no? ¡Creo! ¡Valiendo, güey! ¡A la verga la misión! ¡A la verga la misión! ¡Ah! ¡No cabrón! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡A quién gastamos con estos güeyes! ¡Quedamos con estos güeyes! ¡Güey! ¡Vamos a robarnos un carro, güey! ¡No! Dice que no... ¿Cuánto dinero tienes güeyes? No sé, güey. No he visto. ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡Güey! ¡Déjame tragar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, me mato! No, man, yo me metí con esta ruca, güey. No, man, man, no. ¡Mátalos! ¡No, man, no! Tenemos que matar, hombre. ¡Mátalos, por atrás, por atrás! Ya están muertos, ya están muriendo lo que es. Ah, me mataron, güey. Y ya iba corriendo para donde tú estabas y me mataron. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡No vayas a reventar la carrera, cabrón! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Están en el techo también! Hay un cabrón aquí atrás de este contenedor, güey, ten cuidado. Ya sé, güey. Hay uno en el techo, güey, cuidado. ¿Ya lo viste? Ya, uy. No, 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 no. ¿Por qué te brincaste la fence, pendejo? A puto juego, pendejo. No bombes. ¿Te muriste dos veces, güey? Sí, güey, ese pinche mono se brincó la fence, güey. ¿Dónde? No, me mataron, güey. No mames, güey, es que no los veo, güey. Y luego esta no apunta automáticamente, güey. Ah, fuck. Fuck. ¿De dónde me están disparando, güey? Oh, ya vi. De atrás, güey. Ya lo maté a ese, güey. Marta. Ve aprovechando y curate, güey. ¿Cómo? No tengo curas, güey. Abre el inventario y saca snacks. ¿Inventario? ¿Cómo? ¿La M? ¿La qué? Sí. Inventario. Body snacks. Ah, ya me, ya me estoy, ya me estoy comiendo el snack. Ok. Ah, body armor. Ya me puse el body armor. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Una mamla. ¿Se mataron? Sí. ¿Se mataron? Güey, te hubieras venía aquí donde estaba yo, güey. ¿Dónde estaba? Aquí en la esquina, güey. Güey, ¿cómo? Salte del puto este, eh. Necesito la sniper, güey. Agarra a los vatos del roof. ¡Ya, ya hay! ¿Qué fue? ¡ifuiy! ¡Faila, güey! ¡Faila, güey! ¿Hacia aquel contenedor verde? Sí. ¡Ya ser, ya ser! ¡Una, dos, tres! ¡Aaaaaaah! ¡Ya! ¡Yo ya estoy acá! ¡Uf! Yo también. ¿Dónde están estos güeyes? O ya los vi, ya han estado en frente. Ya los vi, esperate, 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 esperate. No les puedes lanzar una puta bazooka wey Un bazookazo Verga Vas a aparecer en medio del parking lot wey A la verga ya dije a que te referías Puta 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 Ya queda uno wey no no ¿Dónde está este cabrón wey? No lo sigas wey calmado está ahí atrás Muerto Uy wey no mames wey que perro wey Y sientan pendeja wey Aja puto me quiero meter a una pinche y bala a este puto wey Que verga Que 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 Por que fallamos si ese Si ese wey sabía que iba a ser un puto traco Que hijo de su puta madre Wey wey le voy a matar wey cuando lo vea Puedo sacar la pistola y le voy a matar al puto A ver cuanta madre A ver cuanta madre Que puta satisfacción de la hermosa esta mamada wey 10 mil dólares 10 mil dólares No Hay que verga una pared wey Y hemos muerto una vez wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba un motociclista donde debemos girar un motociclista Le estaba robando un carro a un vato Y iba un motociclista y dije, voy a agarrar la moto para llegar más rápido El vato se empezó a ir y le dio un balazo en la cabeza como de ejecución Y luego toda la gente se volvía loca Ya me pedí que roba un motociclista No te quise que enganche mucho triste Que voy a dejar robar motociclista Ya me pedí que roba una motociclista Ah chingas me pide que roba una motociclista Hola verga Hijo, que pedo, wey Que pedo contigo, cabrón No, mames, wey Llegaste ya cuando había terminado todo, wey Nomás a ponerme la madre, wey Ahora tenemos que ir No sé, después acá me chino unas ochetas Un guay me cayó encima, wey Me voy a robar esas armas Ya me voy a robar ellas, bueno, sí que te voy a robar algunas ¿Qué puedo con esto? Ay, wey, no mames, wey, estos no saben usar son los intermitentes, o qué pedo Les vale verga No puedes volver a agarrar las motos, qué mamón Hola Sí, sí te escucho, wey, sí te escucho Tu video de niveles está pagado Por eso nos dieron 14,000 Bueno, ya está Y mira, así es Steve McIny Espero que hayan disfrutado del video Tratare de poner más videos en mi YouTube del gameplay que hago espero que lo hayan disfrutado, si lo disfrutaron denle like, suscríbanse y vayan a mi página de facebook a ver más, hay streameo diario juegos variados RPGs, RPGs de todo y pues que tengan buen día disfruten su semana chau